Hemos empezado este año con una nueva propuesta. El año pasado, en diciembre, comenzamos a hablar de poder integrar la Deportes. O sea que es una actividad que se está dando mucho en muchos lugares, en el ámbito privado, pero queríamos facilitarlo a todos los estudiantes y al público en general a un precio mucho más bajo, que es por ahí el que se paga en los gimnasios privados o en cualquier otra clase en otro lugar. Entonces la idea era poder brindarle esta propuesta a mucha gente que no lo puede pagar. Comentanos cuál ha sido la respuesta de los estudiantes hasta ahora, si bien recién comienza el taller. Bien, están muchísimas consultas y mucha gente que se está sumando de a poco, porque por ahí no saben que, como es nueva, no saben que está. Entonces si se acerca a la Secretaría de Deportes recién son informados. Ahora estamos empezando a hacer una promoción más grande para que llegue a mucha más gente, además de los estudiantes. Comentanos, Cecilia, de qué se trata el Zumba, cómo lo podrías definir. Bueno, es una clase en la que se suma el fitness y el baile. Entonces con estas dos herramientas por ahí se trabaja de otra manera y la gente mientras se divierte, baila, siempre se dice que Zumba es una fiesta. Entonces mientras se baila, se mueve, se trabaja de otra manera, desde otro lugar. Por ahí la gente que va a la clase de Zumba dice que se desconecta de todos sus problemas y la mayoría de mis alumnos pasa toda la clase con una sonrisa en el rostro, porque lo disfrutan un montón. De tu parte también implicó una formación, sos instructora oficial. Comentanos cómo es ese proceso. Sí, nosotros hicimos una formación. Tenemos, para poder dar clase de Zumba, también tenemos, estoy en la página de Zumba, donde estamos todos los instructores, o sea que no cualquiera puede dar las clases. Tenemos que realizar, además de la formación, todos los meses una capacitación que nos llega por mail. Tenemos una aplicación para el celular con toda la música, con todas las coreografías nuevas. Todos los meses tenemos que ir capacitándonos y lo hace la misma empresa. ¿A quién está destinado el Zumba? ¿Quién lo puede practicar? Al público en general. Por lo general la gente que asiste a las clases son desde adolescentes hasta adultos. Por ahí no tanto el adulto mayor, de más de 55, porque ahí ya sería otra área que Zumba Gold dentro de Zumba. Eso es importante saberlo porque tenemos diferentes capacitaciones que son necesarias para dar las clases con diferentes grupos. Tanto con Zumba Kids y demás. Son varias dentro de la misma empresa. Entonces, del adulto a no al adulto mayor.